Y también está por aquí Juliana Reyes. Juliana, gracias por estar aquí. Qué belleza. Qué delicia estar aquí. No, pues imagínense, es una maravilla. Bueno, bienvenidas a Medellín. Nos encanta que nos visiten, porque es que ustedes saben que uno viene a Medellín e inmediatamente los kilos empiezan a subir por el chicharroncito. Que me digas que me tiene... Los frivolitos. ¿Qué más? ¿Cómo rompemos la vida en Medellín? ¿Qué otra cosa? Bueno, yo tengo muchas cosas. Quiero comer la de panela. Mazamorra. Mazamorra. ¿Ah, sí? Mazamorra con panela, poco y bocadillo. En Bogotá no es mazamorra. Es que ustedes con la changua, perdóname, pero la changua del poli. Perdón, a mí no me critiquen la changua, que la changua es nacional. ¿Quién inventó la changua, por Dios? Pero es que yo me como primero una changua y después la mato con una mazamorra. Delicioso. Claro, la mazamorra es el postre. Sí, sí. ¿Y Gulli cómo rompe ahí la... Yo los chicharroncitos, los chicharroncitos. Y morcillas, somos morcilleras. Pero ustedes se dieron cuenta que había por ahí un estudio que decía que el chicharrón es más saludable que cualquier otra comida. Decían que el chicharrón... Ese doctor, yo lo amo porque transforma mi vida. Ah, perdón, el doctor Váiter. Transformó mi vida. Entonces, que el chicharrón realmente es una cosa saludable. Sí, para mí es saludable, pero sobre todo delicioso. Bueno, y esas mujeres están acá en Medellín, van a estar todo el fin de semana porque se van a estar presentando en el Teatro Metropolitano con Mamma Mía. No, pero ¿qué es eso? ¿Qué es Mamma Mía? No, no, pues Mamma Mía es un musical absolutamente grandioso, exitoso a nivel mundial. Ha hecho gira en todas partes del mundo. Es el cuarto musical más exitoso, si no estoy mal que me corrija uno. El cuarto musical más exitoso lleva muchos años. ¿Cuántos? ¿30? ¿Cuántos años llevamos, Mamma Mía? Este año, estos días, 25 años. 25 años en cartelera sin parar a nivel mundial. Y además, donde llega, como dices, es un éxito. Es un éxito total. ¿Cómo reaccionamos los colombianos a los musicales? Porque cuando uno va a Nueva York, en cada esquina hay musical. Cuando uno va a Los Ángeles, en cada esquina hay musical. En Colombia, ¿cómo nos va con los musicales? Porque la gente, por ejemplo, yo veo, la gente vio La La Land y muchos amigos me decían, no, qué caspa de película, me mantienen cantando. A mí me encantó. Sí, pues a mí también, pero la gente aquí está acostumbrada, pues a la acción, al beso, a la bala, no es una cantidad que hay en las películas y los musicales no son a veces bien recibidos, pero en teatro es una maravilla, porque es que ustedes cantan realmente, eso no es puro Lipson ahí. Mi amor, se canta, se baila y se actúa. Yo lo que soy es una otra vida. Y se recibe golpesazos ahí cuando toca recibir golpesazos. Porque el año, ¿fue el año pasado? El año pasado. ¿Fue en medio del show o después del show? ¿Cómo fue la canción? En medio. En el intermedio, la última función. ¿Qué te pasó, Yany? ¿Y que saliste cantando ya? Me fracturé, claro, y ellos todos divinos, escurría con doble fractura acá y acá, pero... Y seguiste. No llamemos la... No, nada, nada, somos poderosos. Pero lo que tú decías, Alejito, es muy cierto, la gente viaja a ver musicales a Nueva York. Gracias a Missy, que fue la pionera en traer musicales de calidad, porque es que hay muchos musicales y se han presentado muchos musicales. Pero es que esto es un musical con calidad... Primero, todo talento colombiano y calidad internacional. Se compraron los derechos y cuando te venden los derechos de un musical, tú tienes que hacerlo tal cual como es. Sí, sí, tú eres como la franquicia de McDonald's, hay que servirla como es. Correcto, es que hasta el azul tiene que ser el azul que ellos dicen. Y comprar los derechos de un musical no es fácil, es un proceso enorme de muchos meses, son negociaciones de muchos meses y gracias a Dios, gracias a Missy y a la Universidad del Rosario, pudimos traer a Colombia, mamá mía. Y lo bonito de todo esto es que esta trayectoria y se ha venido como construyendo esta cultura del teatro musical, porque si bien es un arma del teatro como muchas que hay y ha cogido mucho más fuerza en Colombia, claramente en Broadway está, en el West End, en Londres también está súper fuerte, pero en Latinoamérica y en Centroamérica los países hemos venido cogiendo un montón de fuerza en el teatro musical. Entonces, Colombia ahorita es uno de los pioneros con Argentina, con México, que le dan ese tipo de derechos porque, mamá mía, MTI, que es la entidad que maneja y regula como a quién o a qué países se les da de acuerdo a su trayectoria, a su calidad de sus producciones. Ah, es que eso es con permiso y todo. No, claro, y es que uno de los pioneros no se lo dan a cualquier país ni a cualquier compañía. Eso no es que uno va y compre los derechos. Sí, venga, cámaras, aquí entre nosotros cuatro. No, ni por la plata va y la almono, allá eso no existe. Pero lo divino es que esto ha sido una historia de 30 años que se ha venido construyendo y hoy nos permite tener este espectáculo que es Mamá Mía aquí. Y acá en Medellín, qué delicia. Juli, ¿a quién vas a interpretar en el musical? Mira, mi personaje se llama Dona. Dona es la mamá que está en todo este lío de esta historia que su hija arma porque su hija se va a casar y ella encuentra el diario de la mamá y ahí se da cuenta que hay unos posibles papás, pero pues la mamá... Sí, sí, ella era tremendita porque durante una semana, un par de semanas estuvo con tres. ¡Ah, es como golosa! Tremenda. Ella nunca le dijo a su hija cuál era esta claridad de su papá y esta chiquita los invita a todos y eso se va a armar un rollo. Pues yo creo que la historia la conocen muchos, pero los que no, pues este es como un pequeño resumen y pues Dona es la que atraviesa todo esto con sus grandes amigas. Ya me di tú, ¿qué vas a hacer? Yo soy una de las mejores amigas de Dona. Somos tres amigas que cuando éramos peladas, jóvenes, teníamos un grupo musical que se llamaba las Dínamo. Y entonces llegamos al matrimonio, las dos amigas y ella, y resulta que están los tres manes. ¡Uno! Que además ella nunca le contó a sus amigas que tuvo estas aventurillas. Entonces ahí empezamos a averiguar quién es el papá, cuál es Tatu. ¿Pero se sabe cuál es el papá? ¿O empiezan a decir, a ver, tiene los ojos de este, la nariz de esta? No, hay final feliz, eso se dijo. Ah, bueno, perfecto. A Tony. Hay final feliz. Oigan, pero ¿cómo funciona eso? O sea, yo voy, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy aquí en la primera hora, que es el viernes, ya nos van a contar los horarios. Sí, sí, sí. Y empieza la historia, o en el principio es canciones tipo concierto, es canciones de vez en cuando. ¿Cómo es un musical entonces? ¿Cómo funciona? Mira, el teatro musical es, muchos tienen diferentes estructuras. Hay muchos que son completamente más como revista musical y es todo cantado. En este particular, en Mamma Mía, tienes música y acting mezclados todo el tiempo. Hay escenas que van acompañadas con toda la música de ABBA, que es espectacular este grupo, que ha acompañado tantas generaciones y a hoy siguen siendo muy vigentes. Entonces, con estas canciones armaron esta historia. Entonces, es todo intercalado, pero pues tienen que ir a ver. Ay, Kira, no, no demos spoilers. Perdón, perdón. El vestuario, el colorido del vestuario. Eso hemos visto. Mira, ahí estamos viendo algunas de las imágenes, precisamente, ese es el color del azul rey que había que ser, tiene que ser ese azul. No fue un azul merengue. No se puede, nos hicieron cambiar. El azul rey. Pero fue verdad. Nos tocó cambiar un par de vestuarios. Azul millonario, el azul de millonario. Es que es azul como medio rey. Juliana es la diseñadora de todo el vestuario. Ah, ¿no? También. O sea, usted canta, baila, actúa y diseña. Ella tiene una compañía de eso. Oiga, más de lo que se dice. Y ha hecho, además, aquí la ópera, la cosa, una cosa fabulosa. Somos todo en vivo y en directo, músicos en directo, banda en vivo, música en vivo. Ahí no hay nada doblado. Cantan en vivo. Todo es el mismo espectáculo. O sea, nada que Britney Spears hacía haciendo. Nada. No, señor. Ahí estamos todos. Es una compañía con muchos de los muchachos que han crecido dentro de la compañía que empezaron siendo unos niños, que hoy son papás, muchos de ellos. Otros entraron más grandes, como es el caso de nuestro productor, Juan Mondragón, Calito Mesa, que son actores, bailarines, actores de teatro musical. Y de verdad que es una, 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 una. O sea, yo les juro por el alma de mi papá, para que vean que no estoy mintiendo. Sí. Yo lloro todas las funciones. Y me la he visto y me la conozco en la historia. Yo la veo cantar y lloro. Yo veo a estos dos cantando y peleando y lloro. Es que es una cosa... Y es impresionante porque todo lo que ustedes van a oír es en vivo. O sea, puede que no vean todas las personas cantando, pero todo el mundo está tan sincronizado en el backstage, haciendo coros, haciendo toda la parte como de ambiente también musical. Oye, si a uno le da gripa, entonces, ¿qué? Mi amor, aquí no se puede dar gripa. Aquí no, no. Aquí nada. Tome limón común y buena chica y no se deje contagiar. Y también tenemos unos, ¿cómo se dice? Backups o los understudies, que son como las personas que entran a su piso. En caso de Dios, guardia. O los swings, que también hay personas que están listas para cubrir. No, pero no como las reemplazan a ustedes, por amor a Dios. Imposible. Ustedes son muy buenos, pero imagínate. No, que es que Janet no puede porque se quedó viendo una novela. Todos tenemos nuestro reemplazo. Sí, pero nosotros les tenemos una sorpresa. Janet, te vamos a complacer el antojo. Señor, cállate. Sí, para que no vayan a ser el niño a boquiabierto, ¿no? Uno no sabe de pronto. Usted dijo que le encantaba. Usted dijo que le encantaba venir a Medellín. Que pase la mazamorra. ¡Mazamorra, no! ¡Mazamorra, no! ¡Mazamorra, no! ¡Mazamorra, no! ¡Mazamorra, que más, hermano! Bien, bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Venga, papá, para que no le den la espalda aquí a la cámara. ¿Cómo estás? Le presento estas bellezas. Hola. Ok, mucho gusto. Mi nombre es Luis. ¿Cómo estás? Así me gusta que le den a uno la mano, con fuerza. Así me gusta. Oiga, Luis. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿qué trajo usted por acá? Vea, el día de hoy le traemos... Pero no le den la espalda a la cámara. Con gusto. Denme un momentico. Si gusta, me puedo sentar por aquí un momento. Le trajimos un bar de mazamorra. Ok, vean, les comento. El producto que nosotros traemos es preparado a base de maíz bayuno. Trabajo para una empresa la cual ya lleva 40 años vendiendo mazamorra alrededor de todo Medellín, Antioquia. Somos un grupo grande de más de 35 trabajadores, de los cuales vendemos más de mil litros de este producto al día. Oiga, si ustedes necesitan alguien que se memorice un texto, véalo ahí. Mamma mía, mi recorrer. Si ven que todos tenemos reemplazo, ahí está. Venga, pero entonces destapemos pues esta vaina, hermano. Vamos a hacer un litro. Como usted verá, lo que nosotros vendemos comprende de bocadillos rellenos de arequipe, guayabitas, bocadillos rellenos de arequipe, y guayabitas. Y guayabitas, las cuales toda fabrica la empresa, igual que estas panelitas de coco con arequipe. ¡Panelita! Son semellantes a la copelita. Mientras estas mujeres nos cuentan. Claro, con gusto. Vienen a Medellín y se van a presentar viernes, sábado y domingo, me dijo usted. Viernes, sábado y domingo. ¿A qué horas? Mira, el viernes funciona a las 8 de la noche, el sábado tenemos a las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde y a las 3 y media. 3 y media y 8 de la noche y el domingo a las 4 de la tarde. Y todavía hay boletas disponibles. Hay boletas, miren, en Bogotá la primera temporada estuvo completamente agotada de principio a fin. Soldados, la gente parada en la taquilla del teatro llorando. Perdón, los revendedores a 1.800.000 boletas. Más caro que Broadway. No, no, no. Es más caro que el Rey León. Venga, perfecto. Pero entonces, cuando uno tiene función dos veces al día que la primera sale genial y la segunda... Igual de genial, no, señor. ¿O qué? Porque yo juego dos partidos de fútbol de fútbol. ¿Usted qué cree, mijito? ¿Usted qué cree? Eso le toca a uno a los 20, a los 30 y a los 40. Pero eso es como de merengue. Eso es como de merengue. Es que hay merengue también en el programa. No, hay de todo. Ya, Né. No, miren, le digo una cosa. Sí, venga, por aquí. Alejo y aleja. Ok. Esto no es que se montó de un día para otro. Estos son horas y horas y horas de ensayo, de sudor, de lágrimas, de callos en los pies, de nebulizarse, porque ella, que es una cantante impresionante, Alejo no te lo puedes perder. Tienen que ir. Cuando yo le digo que yo lloro cada vez que los oigo cantar, es porque es de verdad. Es unas voces, una coordinación, las coreografías impresionantes, el vestuario grandioso. Es una... Y sabes que también el entrenamiento que hace la integralidad del oficio. Como hay cantantes, bailarines y actores que tienen que hacer todo al tiempo. Sí, físicamente. Los entrenamientos son impresionantes. Y todas las cosas. Y las técnicas, o sea, la técnica de danza, la técnica vocal, la técnica acting, todo está sincronizado. Para que sigamos hablando de eso, ¿dónde los encontramos? En redes sociales donde se encuentra la matamorra. Nosotros estamos... La empresa está ubicada por Avenida Guayabal, cerca del Parque de la Chimenea, por el sector Colinitas, a cuadra y media del D1. Sí. Ah, bueno, él le hizo comercial también a los otros a la supermercada. Está muy bien, la matamorra es lo tiene. Y gracias por esta matamorra. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi amor. Si usted quiere, ¿qué? Si hay un ratito, hermano, no tiene mucho trabajo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para que vaya el musical? Salimos de esto, como quien dice, nosotros salimos a disfrutar de todo lo que hagamos en el trabajo, a disfrutar de cada momento y cada... Imagínese usted con esta superestrella sentado aquí. Mi amor, usted es casado, mi amor, usted es casado, usted es casado. Le comento, no soy casado, pero tampoco es disponible. Oiga, qué crack. Me parece muy bien. Oiga, usted tiene que ser de tres a cinco horas de todo lo que ya está aquí. Pueden venir si quieres. Yo sé que usted va a ser muy honestas conmigo, ustedes son unas queridas que las amamos y todo eso. Sí, señor. Yo alguna vez entrevisté a Cabas, ¿te acuerdas de Cabas? Claro. Estuve con él en un real. Cabas, cantame una... Es que yo tengo que prepárame para cantar. ¿Cómo así que cantame para... Y se me enojó. Lo sé porque lo conozco y sé que les hace bien. Pero ustedes pueden cantar si sea diez segundos de alguna cosita de lo que tengan allá. Janet tiene preparada una canción. Dios mío. ¿Listos todos? Janet. Con ustedes entonces van a recién a Janet. Janet. Un pedacito, un pedacito. Un pedacito de Dancing Queen. Ágale, ágale Dancing Queen, Dancing Queen. Dale, yo te sirvo. En tu tono, ¿ah? A bailar, a vivir en una fiesta sin fin. Uuuh, mírala, sigue aquí, nadie ha bailado así. Uuuh. Oiga, que si es una maravilla. Pero que son esas mujeres. Obvio, pero están mucho más arriba. Lo que pasa es que no veníamos preparados y la pasamorra. No, y además la pasamorra ven. Y el bocadillo. Ahora a Alejandra y yo les vamos a cantar un poquito de la Guardia en Tosquica. De la Guardia en Tosquica. Y con Inheroski, verá Canteroski. No, mentira. ¿Y usted cuál sabe cantar? Usted también tiene que cantar en el programa. A ver. ¿Cuál podría cantar yo? Yo le cantaría una fácil. Sí, sí. compa, vaya sacando la olla que llegó la masamorra y me compra para mí. Díselo. Usted estaba buscando a Anderstad y vealo ahí. ¡Ya lo tenemos, Juan! Ahí está, perfecto. Oígame, la invitación es para toda la familia. O sea, desde los más chiquiticos van a disfrutar eso. Es un show totalmente familiar. Lorenzo podría ir. Lorenzo podría ir, pero está muy chiquito, se te duerme. Samantha, sí, Samantha tiene cinco años. No, 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 no. Por favor, por favor. Miren, háganse ese regalo. Sí. Por primera y única vez Mamma Mía en Medellín. Empezamos esta gran temporada en Medellín porque ustedes saben, todo el mundo, ay, cuando en Bucaramanga, cuando en Cali, cuando... Mover un espectáculo tan enorme como Mamma Mía no es fácil. ¿Cuánta gente realmente trabaja en todo? Desde que recibe la puleta hasta los actores y actrices Mamma Mía. Digamos que son más o menos unos choroscientos. 80, 200. Choroscientos. No, 80. 80. Exacto. 80 personas. Es un elenco de 30 personas y en backstage, producción. Más los músicos en vivo. Sí, músicos en vivo. El engranaje de un musical como estos, como los que hace Missy y la Universidad del Rosario. Les digo una cosa, tengo muchos amigos que lo vieron en Madrid y me decían, miren, no tiene ni punto de comparación. En serio, no, sabemos que sí, porque sabemos de su profesionalismo y sabemos que es un éxito rotundo. No, y lo que más me gusta es que todo el elenco es colombiano, me parece increíble. Todo, todo el elenco es colombiano. Fuli, ¿cómo fue hacer el vestuario? Ay, fue espectacular. Miren, pues fue todo un reto porque como les contaba, cuando se dan los derechos a una productora estamos muy regulados y obviamente toca ser muy juicioso con todos los términos de estas, pues de esto que nos pasan y estos derechos que nos dan. Entonces, la creación es libre, pero tiene que estar muy sujeta a todos estos pequeños detalles de la productora. Entonces, ahí cuando ya Janet decía que nos tocó cambiar varios vestuarios para que no fuera igualito a ninguna producción que se haya hecho en el mundo, pero bajo los lineamientos de los colores o el corte o los setentas, cuando ves esta banda de las tres amigas que es súper icónica, todo esto tiene que estar, tiene que estar súper cuidado y ellos están muy encima de toda la producción. Fue espectacular, las telas también son completamente colombianas. Y vos aquí las ensayabas. Te voy a decir una cosa, Missy Murillo, que es como nuestra mentora, la que nos hizo a todos los que estamos hoy acá, ella hacía todo, componía, adaptaba, dirigía, era la persona que lograba ser como toda la parte de llevar la producción a todas partes y eso nos dejó a todos ser completamente, no solo integrales en el escenario sino en el campo del teatro musical y también en producirlo. Entonces, el productor que es Juan también está actuando. También es el actor, también es el bailarín Juan Mondragón, Calo Mesa, talento paisa, talento paisa nacional. Calo no lo trajimos de Medellín, perdón. Calo, ven. Calo venía en Nueva York, trabajaba en Medellín, ven, 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 pero son hermanos, ustedes son los que construyen casas en, son los que construyen casas en. Perdón, esto es mi pareja, nos chupeteamos y todo. No. ¿Cómo se dan un beso en el programa? No, no, no. Y las cuales de comer masa morra, ¿no? Perfecto, pues usted no alcanza a ponerle micrófonos, pero realmente que mucha admiración por todo este tema que están haciendo. Reiteremos, venga, reiteremos la invitación, entonces nos presentamos todo el cuento. Ahora le hagan el valorario y todo el cuento. Eso, venga. Bueno, son cuatro únicas funciones, 12, 13 y 14 de abril, Teatro Metropolitano, Boletas en tu Boleta, verdad, es una oportunidad única, mamá mía, en Colombia, empezando por estar en Colombia, pero además en Medellín, una oportunidad única, no se lo pueden tener. Usted sabe que la gente de Medellín no las va a dejar solas, allá vamos a estar haciendo los días, viernes, sábado y domingo, viernes 8 de la noche, sábado 3 y media, 8 de la noche y domingo última función a las 4 de la tarde. Oigan, qué maravillada, niñas, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, a ustedes.